Y se me va a ver en la silla Hoy te canto esta canción, tal vez sin parecer Siento al suelo mi furgón, para explicarte mejor Algo que tú no entiendes Que te has creído de mí, también yo soy importante Y otra podrá continuar, lo que aquí ya ves A medias de clase, hoy ya la quiero de ti Y fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que a mi Dios No somos iguales, escucha el beso Confieso que de ti ya me cansa, hoy te dejo libre Estoy curando mi herida, eres preso mi mirada Ya ves que el álbum de mi vida, tú no eres la única Y el amor con otro se olvida No te recordaré nunca No te recordaré nunca No te recordaré nunca ¡Felales! ¡Eso me fue! ¡Aricate.com! ¡A mi cuenta de un pivo para el mundo! Sé que te has creído de mí También yo soy importante Y otra podrá continuar Lo que aquí ya ves A medias de clase Hoy nada quiero de ti Y fui sin tu una culpable Tú quieres ser superior Pero es que ante Dios No somos iguales Confieso que de ti ya me cansa Hoy te dejo libre Estoy curando mi herida Eres presumida Y ya ves que en el álbum de mi vida Tú no eres la única Sin amor con otros se olvida No te recordarás nunca Y ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida Gracias por ver el video.